Se casó Marcela Klosterboer, ¿qué me cuentan? Tenía novio esta chica. ¿Y quién es ese muchacho? Marcela Klosterboer. Pero hace mucho que estaba en novio. Es un rugby, exactamente. Es un rugby, se conocen desde hace seis años. Llevan dos y medio de convivencia y ocho meses atrás decidieron casarse. Bueno, pero muy discretos entonces, muy bajo perfil. Es la época de los casamientos también, ¿viste? Que octubre, noviembre... Bueno, temporada alta, sí, claro. Y en mayo ya ven las separaciones. Claro, hablando de separaciones... Bueno, me diste el pie, ideal. Hablando de separaciones, ella está mal, muchachos. Está mal. Dice, no entiendo por qué me hacen tanto daño.